Y hablando de Miguel Ángel Mancera, anoche reportábamos que iba a llegar con Xochitl Galvez, la delegada de Miguel Hidalgo, a cumplir una vieja promesa, que las obras de la avenida Mazarik ya no tendrían cableado, cableado exterior, sino que todo el cableado de esa avenida sería subterránea. Llegó Miguel Ángel Mancera, llegó Xochitl Galvez, llegó la prensa, es un acto de alguna manera de despedida de dos personajes que ya se van, porque no solo se va Miguel Ángel Mancera al Senado, sino que su compañera, muy probablemente en el Senado, sea Xochitl Galvez. 293 postes de la CFE y empresas cableras, instalados a lo largo de tres kilómetros de la avenida Presidente Mazarik, serán retirados durante las próximas 60 noches. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué les llevó a las autoridades casi cuatro años hacerlo? Porque somos un país que planea mal, pero todo esto, pues no, se salió de las manos porque no estaba, no se hizo conforme a un programa. Entonces yo creo que la gran lección es que tenemos que aprender a planear mucho mejor las obras de nuestro país. Pero en estos años no estuvieron cruzados de brazos. De hecho, en este tiempo se construyeron los ductos subterráneos, se instaló el cableado y se conectó por medio de acometidas individuales a cada comercio de la avenida. Esa etapa ya está terminada. Ahora solo falta limpiar el cielo de cables. Nos estaban preguntando cuándo, ya llegó la fecha y hoy es el testimonio del primer poste que se retira aquí y del trabajo que se está haciendo. La verdad es que es un trabajo coordinado con la jefa delegacional, con la CFE, que reiteramos nuestro reconocimiento. Y así, pese al retraso y los reclamos, anoche inició la última etapa de la modernización de Mazarit. Las autoridades prometen que en dos meses no quedará uno solo del enjambre de cables que caracteriza el paisaje urbano de México. Y cabe decir que están satisfechos. Muy contentos. Contentos y bueno, sí fue una buena chinga, pero ya. Como dijo, eso fue una buena chinga. Van a ser compañeros en el Senado y los dos van a ir por la vía plurinominal. Miguel Ángel Mancera y Xochitl Galvez.